México se ha convertido en un panteón clandestino, en donde a diario miles de personas salen a buscar a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos, aunque sean sus restos. Precisamente en Mexicali fue localizado uno de estos panteones con 15 restos óseos. Nos encontramos a la altura de la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, donde madres buscadoras, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como también la Comisión de Búsqueda del Estado, autoridades, localizaron lo que denominaron como un cementerio clandestino. Estos son del pie. Al momento suman 15 osamentas que han sido localizadas en los límites fronterizos de Baja California y Sonora. Sabemos que opera un grupo delictivo aquí en la zona que tiene que ver con incidencias en la zona de Antros en Mexicali. Y en base a nuestro seguimiento, nuestra investigación y nuestra propia carpeta de investigación, pues sabíamos que había la posibilidad, por desgracia, de tener un positivo aquí. Y sobre todo que esto no es una fosa, es un narco cementerio en la zona. Entonces hay cuerpos por varios sitios. Ayer los cuerpos que encontramos, al parecer, son de mujeres. Es duro y más ver a los familiares esperanzados. Ahora sí que sentimientos encontrados porque no quieres que sea tu familiar, pero a la vez quieres terminar con esto. Es muy, muy duro, muy difícil. En la zona continúan trabajando no solo los integrantes de los colectivos de búsqueda, sino también autoridades, donde se han localizado restos de cajas de balas, campos de tiro improvisados, botellas de licor y restos de prendas de ropa. Y como comentábamos desde hace rato, creo que hay más confirmado restos, restos, el olor. Ya prácticamente ahorita la dirección de la zona pública, en el momento de hacer el hallazgo, ya está haciendo la excavación para confirmar. Ya está confirmado el primero y están por confirmar, ya creemos que así es, el segundo. Algunos de los restos presentan huellas de violencia, como ataduras de cinchos en pies. Portando palas, picos y todo tipo de herramientas que se requieren para estas búsquedas, familiares de desaparecidos aclararon que no se retirarán de la zona, ya que continuarán realizando hallazgos en este punto seguramente denominado el Cementerio Clandestino del Valle de Mexicali. Para Imagen informó Maite López.